No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, otra no queda. Viviendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días. Mi cielo. Mi cielo. Sube la mano y la botella pa' arriba. Siempre las móviles tenemos prendidas. Vamos a mandarla hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, humor. Prime la boca y el alcohol. Impréndelo, humor. Ya se salió de control. Mi cielo. Ya no le falta. 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 No me importa lo que de mí se diga O de su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Eres nuevo fuma, te jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!